Otra vez ando bien grifo, bloqueando y ando de nuevo No quiero agarrar el rollo, cantar en el fuego Tengo cero y acero, no puedo agarrar el rollo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, una barra, venga! ¡Acauque! ¡Oh, que verga, loco! Por todo, cagan la verga, ustedes. Mira, quita la pich y vencer a chingando, que era el dinero. Quiere dinero que le paguen, ¿crees? Pones borracho a la verga. Quieres otro guayo allá. ¡Estúpido! ¡Vamos a meter a YouTube ya! ¿No es? ¡Vamos a meter a YouTube! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 No se me ha faltado a tu niño Para la verdad en los días Hay que tomar los dos camiones Son de ganarme percibe Miren, hasta que traen a la vera por una pizca Miren, hasta que traen a la vera por una pizca Miren, hasta que traen a la vera por una pizca Miren, me iba a darme por un par Miren, me iba a darme por un par Miren, hasta que traen a la vera por una pizca Saluda a la cámara Miren, me iba a darme por una pizca